Y vamos a ver algunos conceptos que tienen utilidad clínica, como son el aclaramiento renal. Pero antes, como siempre, nuestro repaso acostumbrado en cinco minutos de la clase anterior. En la clase anterior vimos mucho más en detalle la anatomía del llamado corpúsculo renal que está conformado por el glomérulo, esta red de capilares que viene a partir de las arteriolas aferentes que llegan y se ramifican acá en un epitelio que es bien particular, que vimos que era un epitelio fenestrado, es decir, que tenía ventanitas. Y a través de las ventanitas se filtraba el plasma. Pero lo interesante es que había todo un mecanismo formado aquí por estas células que se llaman los podocitos y que hay una membrana que rodea cada uno de los capilares que hacen una filtración selectiva. Entonces, en este sentido, hicimos la comparación de este glomérulo a lo que tratan de imitar las máquinas de diálisis. y básicamente el glomérulo más la cápsula que lo rodea conforman esta estructura que se encarga de la filtración y el plasma que sale por acá, después de estar filtrado, vimos que se le denomina el ultra filtrado. Y asociado a la filtración glomerular, se definen ciertos valores que son posibles de determinar, que siguen una cierta relación que básicamente es la ley de conservación de la masa, que son las fuerzas de Stirling, que están ejemplificadas por esta ecuación, que llamamos la presión de filtración neta, la cual la podemos visualizar mucho mejor acá. Entonces tenemos, por un lado, el flujo sanguíneo que viene por la arteriola eferente, se ramifica este flujo a través de esta red de capilares que está simplificado aquí, y este capilar fenestrado, por eso tiene este hoyito acá, y hay una arteriola eferente. Y vimos que la presión esta de ultra filtrado dependía de la presión al interior del glomérulo, que en principio, y eso vamos a ver que está regulado, debería ser mismo que la presión arterial que llega acá. Pero lo comentamos, que si la presión arterial acá es de 100 milímetros de mercurio, por ejemplo, y acá en el capilar también es de 100 milímetros de mercurio, esto sería muy malo para el glomérulo, y eso posiblemente podría llegar hasta reventar estos capilares. Así que la manera que tiene nuestro organismo de bajar esta presión que hay al interior del glomérulo es a través de musculatura lisa, presente tanto en la arteriola aferente como en la arteriola eferente, que pueden estrechar, digamos, este capilar para disminuir la presión. Y los valores que vimos de presión es más o menos la mitad, o sea, del orden de 50 milímetros de mercurio. Entonces está por un lado esta presión, que la presión sería plasmática al interior del capilar, y hay una presión que se le opone, que obviamente es la presión del filtrado, que va pasando y que va aumentando en la medida que va filtrando este capilar. Entonces hay una presión acá y otra que se opone. Y las otras fuerzas que están involucradas acá es la presión oncótica o también presión osmótica, producto del plasma que está acá. Entonces es la presión que ejercen los solutos para que se mueva el solvente, en este caso el agua, hacia el interior del capilar. Y hay una presión que es de la cápsula de Bowman, que es una presión muy baja, que vimos que para efecto de los cálculos es despreciable, pero lo que hace, como bien saben, como genera una presión bien baja, va a generar un movimiento neto de solvente hacia este espacio que es la cápsula de Bowman. Entonces son todas las fuerzas que están presentes acá y que mueven la filtración glomerular. Y lo que hacen es mantener una cierta presión, que según el cálculo teórico que vimos, podría ser de alrededor de 10 milímetros de mercurio, la diferencia, digamos, total. Y eso fue más o menos lo que vimos en la clase anterior. Para la clase de hoy, la lectura recomendada es lo que había quedado del capítulo 32, más el capítulo 33 del libro Bernal Levy. Y hay unos videos YouTube adicionales que son de los mismos autores que están aquí recomendados y en los cuales se basan muchas diapositivas coloridas de esta presentación. Bueno, aquí vamos a introducir un concepto que se llama el aclaramiento renal, que en inglés tiene un nombre bien particular, que es el clearance. Ahora, el clearance en inglés es una palabra bien particular, pero se la estoy mencionando porque se la van a topar ya que ustedes tienen cursos de inglés. El clearance, por ejemplo, que se traduce al español como aclaramiento, no es un concepto solamente de la fisiología. Entonces, si ustedes van alguna vez a Gringolandia y entran en auto en un estacionamiento, el espacio que hay para que pueda entrar el auto, es decir, la altura, que está señalizada habitualmente en cualquier estacionamiento, subterráneo, por ejemplo, se llama en inglés, se llama el clearance también, que es el espacio que hay disponible que no puede superar ese valor a cualquier vehículo. De la misma manera, si hay un puente, el clearance del puente es el espacio que hay para que pueda pasar un camión, como sería lo máximo de tamaño que pase por debajo de un puente. Dicho este concepto, cuando ustedes vean el material de esto disponible en inglés, por ejemplo, se va a llamar clearance renal, pero si buscan el clearance así solito, le van a salir toda esa serie de definiciones muy extrañas y se van a preguntar ¿qué día tiene que ver esto con renal? Hago esa aclaración, digamos, de tipo idiomática. Bueno, entonces el aclaramiento renal, o clearance en inglés, clearance renal, se basa en lo que se llama la ley de Fick, que es el equilibrio de las masas, que básicamente lo que quiere decir que todo lo que entra al riñón por la arteria renal tiene que ser igual a la suma de lo que sale por la orina, por el ureter, del riñón, más lo que sale de vuelta por la vena renal. Entonces el concepto como súper básico, es decir, tenemos una entrada, una cierta masa, digamos, que tiene que ver con la concentración y el flujo plasmático renal, el flujo de plasma que va a pasar por acá, tiene que ser igual a lo que sale, es decir, a la salida de la vena renal más lo que salga por la orina. Y eso es como ley de conservación de la masa, o equilibrio de las masas más bien, que todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, entonces no hay pérdida de masa en este proceso. Entonces vamos a ver qué utilidad puede tener este concepto para entender la fisiología del riñón. Entonces aquí está nuevamente la fórmula de aclaramiento renal. P no es presión, sino que se refiere a la concentración de la sustancia X en el plasma. Y el flujo plasmático renal, U es la concentración de orina en la sangre, y B es el flujo urinario. Entonces, como dice acá en términos de la función secretora y aplicando el principio de Fick, si consideramos que el flujo renal es relativamente lo mismo tanto de adentro para afuera, podemos decir simplemente que la concentración de la sustancia X renal es proporcional al flujo que hay de la sustancia X saliendo por la orina por el volumen. Entonces la manera de expresar esto es que para igualar esa tasa de excreción urinaria de X a la concentración plasmática en la arteria renal, es necesario determinar la velocidad de eliminación de X. Es decir, sustituir eso por una constante. Y esta tasa de eliminación se llama el aclaramiento. Entonces, haciendo toda esta salvedad, esta ecuación se puede reescribir como este. Como la concentración de la sustancia X por su aclaramiento es igual al flujo de la sustancia X en la orina por el volumen. Ahora, lo que quiere decir esta transformación es que básicamente si nosotros somos capaces de medir el flujo de la sustancia en la orina, es decir, la cantidad de masa por unidad de volumen y por unidad de tiempo, podríamos determinar si se mantiene esta relación. Y si se mantiene, vamos a ver que el riñón está funcionando de manera adecuada. ¿Cómo se hace eso? Vamos a verlo a continuación con algunos ejemplos. Entonces, despejando el clearance, aquí va a estar expresado por unidad de flujo de mililitros por minuto, de la sustancia X, vamos a expresarlo la ecuación como sigue, como la concentración de orina por miligramos por ml, el flujo de orina, esta B, perdón, era flujo, me equivoqué, el flujo de la orina por ml por minutos, y la concentración en el plasma de la sustancia X. Y ejemplificado aquí, con este plasma de lo que entra, y esto es la concentración y el flujo en la orina. Entonces, este va a ser el concepto que vamos a trabajar ahora de aclaramiento renal o clearance en inglés. Entonces, ¿cómo está la filtración, la reabsorción renal y secreción de alguna sustancia en el riñón puede afectar este aclaramiento renal? Entonces, vamos a ver un ejemplo, primero, ejemplos teóricos. Entonces, aquí tenemos la sustancia filtrada X, que tiene la siguiente característica, que es una sustancia que es filtrada, es decir, pasa a través de este epitelio fenestrado a la cápsula de Bowman, y pasa a los túbulos, pero esta sustancia que es filtrada, por eso tiene un más ahí que pasa por el riñón, tiene la siguiente característica, que no es reabsorbida, es decir, no hay un mecanismo que lo transporte a la circulación de vuelta, y tampoco es secretada, no hay un mecanismo que lo tome de la circulación y lo tire a la orina. Y aquí hay unos valores teóricos también, de 50, que sería como la concentración en la orina de esta sustancia, que es miligramos por ml, la sustancia X, el flujo, que sería de 1.2 ml por minuto, y la concentración en el plasma, que es de 1.5. Entonces, si se sustituyen esos valores, obviamente va a dar un cierto valor, que en este caso es 40. Entonces, cuando tenemos estos valores, y la sustancia X no es reabsorbida acá, ni es secretada acá, el aclaramiento son 40 ml por minuto. Ok. Aquí tenemos nuestra sustancia misteriosa X con este valor. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos estos valores y de la sustancia X y en esta situación? La sustancia X ahora va a ser una sustancia que va a ser reabsorbida. ¿Qué tanto va a ser reabsorbida? Va a ser reabsorbida en un 50%. Entonces, vamos a ver qué tanto varía el aclaramiento renal si ahora la concentración en la orina va a caer a la mitad. Es decir, de los 50, manteniendo los otros valores va a disminuirse en un 50%, es decir, va a llegar a 25. ¿Ya? Entonces, nuevamente, esta sustancia va a ser filtrada, va a ser reabsorbida en un 50% y no va a ser secretada. ¿Ya? Entonces, en ese caso, lo que va a pasar sustituyendo los valores en la ecuación, que el aclaramiento renal también disminuye en un 50%, es decir, de 40 ml por minuto a tenemos a 20 ml por minuto. Entonces, eso es interesante porque significa que yo podría calcular estos valores con cosas que yo puedo medir. Yo puedo medir considerando que el aclaramiento que esta sustancia está siendo secretada por la orina, eso es algo que yo podría determinar bioquímicamente, su concentración, por ejemplo, y ver si para esta sustancia en particular el riñón está haciendo lo que uno espera que haga. Ya vamos a ver un ejemplo más concreto de eso. La otra situación que tenemos es una situación en la cual hay una concentración de la sustancia en la orina. Es decir, ¿qué pasa si yo la concentración en la orina lo aumenta un 50% respecto a este valor inicial? Es decir, de 50 mg por ml pasamos a 75. ¿Ya? Y lo que pasa también es que el aclaramiento pasa de un valor 40 a unos 60 ml por minuto. Es decir, si esta sustancia que no es filtrada pasa a través del riñón no es reabsorbida pero es secretada desde el torrente sanguíneo ¿Ya? En un 50% el aclaramiento o sea, de tal manera que se concentra la orina en un 50% más el aclaramiento también aumenta un 50% más. Entonces así se conserva digamos este equilibrio de las masas. Bueno, entonces ahora veamos algunos ejemplos para cómo se puede evaluar que el riñón está funcionando bien en base a estas medidas. Entonces para evaluar la parte de la filtración es decir que lo que está filtrando aquí está funcionando correctamente necesitamos una sustancia que la se la podemos dar a la persona o se la podemos inyectar que al igual que el ejemplo de la sustancia teórica X que vimos hace un rato eso es una sustancia que no sea reabsorbida por el sistema de túbulos de la nefrona y tampoco sea secretada. Entonces en esa circunstancia lo que yo mira acá va a ser igual a la tasa de filtración glomerular porque va lo 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 que va a estar pasando acá no va a ser no va a ser afectado ni por la reabsorción ni por la secreción. ¿Y qué sustancia puede cumplir con esos requisitos? Bueno, tenemos dos. Una que es algo artificial que se utilizaba mucho para medir la función renal de hecho yo cuando estuve en mi pregrado estuve en fisiología hace muchos años se utilizaba mucho usar a los estudiantes como conejillo de India y se le daba inulina a esta sustancia que hay acá que es un polisacárido de fructosas que es algo que no es metabolizado sino que pasa como directamente al riñón ya excretado y que es un poco más preciso que utilizar esta sustancia endógena que es la creatinina ahora ustedes deben sonarle un poco la creatinina porque en términos de exámenes clínicos se mide la creatinina en la sangre ahora la creatinina es un subproducto de la degradación de la creatina en los músculos que se utiliza para el funcionamiento de los músculos y a ver creo que en la siguiente diapositiva claro y existe una si usted va y tiene no sé un asado muy abundante el día domingo con su familia guardando el distanciamiento social y al día lunes se le ocurre ir a hacerse un examen de sangre hay varias cosas que le van a salir alteradas una de esas cosas es la creatinina y eso obviamente la persona que hace los exámenes y si usted va directamente a la gente que le hace los exámenes y no no está como tercerizado como suele pasar en las clínicas grandes o en los hospitales grandes le va a hacer algunas preguntas respecto a su historial clínico ahí está en más más proximidad entre el paciente digamos y la persona que toma el examen y no le va a sorprender a esta persona que tenga la creatinina alta producto de consumir muchas proteínas pero solamente cuando está en condiciones por ejemplo de ayuno o de no haber estado con múltiples asados en la semana el nivel de creatinina como es una cosa metabolizada solamente está alta si está muy alto en el plasma eso es indicador de que la función renal no está trabajando muy bien no es muy sensible para determinar pequeñas variaciones porque es una sustancia que forma parte del metabolismo así que directamente no nos serviría para medir la la filtración gromerular ya porque está siendo metabolizada y y no es algo así como externo que apliquemos y se refleja inmediatamente en el cambio hay una cierta tasa de metabolización ya y la creatinina también una característica que tiene que es una sustancia altamente regulada ya dado de que hay hay una producción de creatinina que es relativamente constante ya entonces la la excreción como es acá debe ser constante para mantener el equilibrio ya el equilibrio de las masas entonces ¿qué pasa si en este caso yo tengo una filtración glomerular que está expresado acá en ml por minuto de 120 por acá que que lo hilo y se reduce por algún motivo a la mitad como pueden ver va a haber una variación inmediata de la creatinina plasmática para compensar digamos esa variación de funcionamiento del glomérulo entonces con este gráfico se ve que si hay algún cambio en la filtración glomerular que tiende a ser constante porque recordemos que en el glomérulo hay una cierta presión que obviamente depende de la presión arterial pero que está siendo regulada por la musculatura lisa que de las arteriolas aferentes y la deferente que llegan al glomérulo entonces la tasa de filtración glomerular debería mantenerse como depende fuertemente de la de la presión arterial y esta está regulada debería mantenerse relativamente constante pero si hay algún problema con esto vamos a ver cambios en la creatinina plasmática y eso pasa por ejemplo cuando hay enfermedad renal crónica fallo del funcionamiento del riñón y habitualmente lo que aumenta mucho cuando hay disminución de la filtración glomerular es la creatinina otra cosa dígame disculpe y la urea es como importante también para estos exámenes o no es muy relevante y también si se reabsorbe por el tubulo o no bueno eso lo va a ver creo que en la próxima o sea bueno lo mencioné un poco en la primera clase pero la urea bueno la urea tiene un tiene como una doble función primero que nada uno tiende a pensar que la urea es como un un producto de desecho ¿no? porque tiene que ver con que el grupo amino de las proteínas cuando son digamos los aminoácidos perdón cuando son utilizados para por ejemplo convertirlo en proteína y formar enlaces peptídicos eso se pierde ese grupo amino ¿ya? y de ahí viene la urea ¿ya? que es amoníaco básicamente del metabolismo normal del organismo y uno piensa bueno el amoníaco no es muy bueno para las células y hay que desecharlo pero resulta que en el riñón la urea también cumple una función fisiológica que la urea ayuda a regular algo que vamos a ver en la próxima clase el balance hídrico ¿ya? porque la urea contribuye a la a la osmosis por ejemplo para retener el agua entonces lo que llama la atención cuando uno ve la función renal es que claro hay excreción de urea pero también hay un mecanismo de recaptación de la urea y eso ¿y eso para qué es? porque la urea ayuda a mantener el a hacer retención de líquido en este caso agua en los riñones ¿ya? así que los mecanismos de la urea lo vamos a ver en un en una próxima clase gracias entonces la urea cumple un papel osmótico digamos es como la la frase correcta no solamente es un producto de desecho entonces ¿qué otras sustancias hay para evaluar la función renal? entonces por ejemplo si queremos evaluar el el flujo plasmático renal hay esta sustancia que tiene un término medio raro ¿cómo que se llama? para amino y el ácido para amino y púrico sería en español que es una sustancia que tiene la característica que claro pasa pasa un cierto porcentaje que que es menor pero que es una sustancia que no es reabsorbida pero es secretada ¿ya? y eso también sirve para evaluar en este caso el flujo plasmático renal ¿ya? y esta sustancia de hecho es de de eliminación lenta entonces aquí hay un dato interesante que en la segunda guerra mundial se solía dar esta sustancia junto con penicilina que era el primer antibiótico y resulta que tanto la penicilina como esta sustancia el ácido para amino y purato ¿ya? compite por el mismo transportador en el riñón ¿ya? y al ser al competir por el mismo transportador tratan de unirse al mismo transportador y eso disminuye la eliminación ya sea de la penicilina o del de esta sustancia ¿ya? y el efecto neto es que permanece más tiempo en el plasma dando vuelta a esta sustancia bueno entonces aquí en esta tabla hay una 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 comparación de distintas sustancias ¿qué tanto es filtrado ya? y ¿qué tanto es excretado? y podemos hacer como una alguna especie de vamos a resaltar algunas cosas por ejemplo el agua acá expresado estas unidades como en litros por día la cantidad de filtración que hace un riñón o sea los dos riñones perdón en el día de un humano promedio es de 180 litros ¿ya? o sea una tremenda cantidad de sangre está pasando por los riñones en cada minuto dijimos en algún instante que era algo así de como 125 ml por minuto eso es harto ¿ya? y lo que da y de esa filtración significa que 180 litros de agua pasan por nuestros riñones diariamente y hay un nivel de excreción bastante pequeño 1,5 litros este es promedio obviamente si usted durante el día consumió mucho líquido esto puede aumentar esto significa que el riñón es bastante bueno en reabsorber el agua ¿ya? que esa es la cantidad que es reabsorbida ¿ya? y otras sustancias que son reabsorbida ¿ya? que es importante el sodio por ejemplo que esa es la cantidad de mil equivalentes al día ¿ya? y hay una muy poca excreción y hay una gran reabsorción o sea tanto el agua como el sodio son muy importantes bueno ustedes saben que las células viven en agua y viven rodeadas de una solución que se llama soro fisiológico que es principalmente sodio ¿ya? así que hay de las tareas más importantes del riñón es recuperar el agua y recuperar el sodio y un montón de otras sustancias entonces por ejemplo por eso que en los exámenes de sangre por ejemplo es muy importante perdón los exámenes de orina es muy importante determinar por ejemplo la glucosa ¿ya? aquí la filtración es alrededor de 800 milimoles al día y hay cero excreción ¿ya? entonces si hay excreción de glucosa en la orina significa que estamos ante una ante una condición de tipo patológico entonces aquí como como preguntaba el compañero hace un rato claro tenemos la urea gramos por día hay una producción de 56 gramos por día no me acordaba bien cuánto era el valor pero aquí llama la atención que no es así una tremenda cantidad ¿ya? y se excretan bueno más o menos la la mitad y es reabsorbida la mitad ¿ya? esto es un dato interesante ¿no? la urea no es 100% un producto de desecho sino que es ocupado por el organismo por ejemplo para facilitar la presión osmótica que permite la reabsorción de agua perdón esta reabsorción de agua entonces la urea también cumple un papel en la ameostasis de la mantención del agua en el organismo por eso no es excretada totalmente ya entonces bueno están todas estas variables que tienen que ver con la filtración a nivel del glomérulo vamos a ver qué es lo que pasa en el resto de la nefrona entonces la primera parte de que este ultrafiltrado digamos afronta el túbulo proximal como vimos en la primera clase el túbulo proximal ahí donde se produce la reabsorción muy importante de cerca del casi el 70% del agua es reabsorbida en el túbulo proximal ya y una y una fracción muy importante de otros iones también es reabsorbida y hay otros solutos que ya vamos a ver que son reabsorbida en el túbulo proximal además también casi toda la glucosa que pasa por el filtrado es reabsorbida y también aminoácidos entonces en cambio el sodio hay una gran reabsorción aquí de sodio pero también en las otras partes de los túbulos hay reabsorción entonces ¿cuál es el mecanismo? vamos a ver el sodio primero el mecanismo general lo tenemos aquí esto sería el líquido tubular por donde está pasando el ultrafiltrado y esta sería la red de capilares a los cuales están recuperando lo que estas células epiteliales bueno estas células no se ven muy bien aquí en realidad porque bueno es solo una caricatura pero recordemos en esta imagen que todo este epitelio interior del túbulo está rico en microvelocidades para aumentar digamos la superficie de contacto ya lo cual sería en este caso de este esquema súper simplificado este lado entonces acá para recuperar el sodio desde el líquido tubular fíjense acá hay un transportador de sodio protones o es una bomba más bien de sodio protones y lo que genera el gradiente para para poder mover este sodio hacia la la circulación o sea de vuelta perdón hacia la circulación sanguínea primero que nada tenemos nuestra vieja conocida ya la bomba sodio potasio ya que está funcionando aquí es decir tenemos eh 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 consumo de ATP por tanto ya y tenemos aquí un canal iónico de potasio también que ya son conocidos por nosotros en este caso no es un canal de potasio dependiente de voltaje y tenemos aquí un transportador de carbonatos ya también y aquí hay una enzima eh una enzima que lo que eh que lo que hace es convertir el CO2 más agua en este ión carbonato ya eh y eso y eso genera un protón libre si aquí se fijan es menos protón digamos y es el protón que utiliza genera una gradiente que es una concentración de protón que es disipada a través de este transportador y eso genera la fuerza eh eh la fuerza eh para mover el sodio hacia el interior y este es el mecanismo de la absorción del sodio ya que estaría presente en el tubulo proximal y respecto a la glucosa la glucosa y esto lo habíamos a ver si creo que lo habíamos mencionado cuando vimos algo de tiroides que eh el transportador de glucosa eh eh es un transportador eh de tipo sin porte ya que que se ayuda en la la fuerza que hace mover el el flujo de glucosa hacia el interior de la célula es la gradiente de sodio ya y nuevamente tenemos aquí eh nuestra bomba sodio-potasio nuestros canales de fuga de potasio ya que ayudan a mantener este gradiente en este sentido no hay mayor sorpresa para ustedes porque ya hemos visto la bomba de sodio-potasio funcionar ya en el sistema nervioso central entonces sería como un canal de sodio-voltaje dependiente ¿verdad? pero en este caso es un transportador que está funcionando todo el tiempo dado de que existe este gradiente de sodio mantenido por la bomba de sodio-potasio y aquí hay un transportador de glucosa que funciona eh simplemente por el gradiente de glucosa que se va generando ¿no? entonces mientras más glucosa haya aquí al interior de esta célula epitelial va a ser transportada por diferencia de concentración hacia la circulación renal de salida del riñón bueno ahí está mencionado que lo hay una familia de transportadores de glucosa si mal no lo recuerdo son GLUT1 GLUT2 y GLUT3 la expresión de estos transportadores de glucosa nosotros lo vimos cuando vimos tiroides que estaba siendo regulada por la las hormonas tiroideas ¿ya? entonces en el caso particular aquí del riñón está el transportador de glucosa de tipo GLUT2 ¿ya? y en otras células existen otros tipos de transportadores aquí aquí hay un mecanismo de transporte un poco más complicado en la segunda mitad del túbulo proximal ¿ya? que es un transportador de basado en añones ¿ya? recordemos que el sodio es un cation y añones que pueden ser de varios tipos aquí no me parece que no está mencionado cuáles son esos añones algunos orgánicos ¿ya? y tenemos aquí otros transportadores tenemos este con transporte de potasio y cloruro ¿ya? tenemos este transporte de cloruro hacia el interior que va aumentando acá y aquí hay un mecanismo que lo que hace básicamente es a través de estos añones es generar un gradiente de protones y ese gradiente de protones va a hacer funcionar esta bomba de sodio que mete sodio y saca protones y el y que y este gradiente bueno obviamente aquí está funcionando la bomba de sodio de potasio ¿ya? sacando el sodio del interior de la célula y devolviéndolo a la circulación así que estos son los mecanismos de transportadores que son distintos a los que hemos visto pero en la segunda mitad del túbulo proximal entonces ya lo habíamos mencionado un poco que tanto la incorporación de sodio a la médula del riñón como la de urea mantienen un medio en la zona de la médula del riñón que llamamos que un medio más hiperosmótico ¿ya? o dicho de otra manera con una osmolaridad un poco más alta y eso lo que hace simplemente por osmosis deja pasar a este nivel el agua digamos que en este caso el soluto el agua tiende a ser absorbida ahora este es un mecanismo distinto de lo que habíamos visto en las dos clases atrás que eran las acuaporinas pero que se están presentando al final del tubulo distal y del tubulo colector ¿ya? porque este es un mecanismo pasivo que depende de esta concentración este gradiente de de molaridades que determina que pueda fluir el solvente de un lado para otro ¿ya? y el otro lado requería consumo una tepera porque era mediado por transportadores que a su vez estaban regulados por hormonas bueno y este es como un resumen bueno de lo que ya habíamos dicho al principio de los distintos tipos de filtraciones que ocurren en distintas partes de los túbulos ¿ya? lo que va a ser el túbulo proximal el asa de Henle que se yo simplemente va a mostrarlo y algunas hormonas que regulan esto ya hemos mencionado algunas de estas pero no hemos visto efectivamente el mecanismo de regulación eso lo vamos a ver en una próxima clase bueno esto bueno esa es la visión de las principales sustancias el sodio la glucosa que es importante que sean recuperados el agua también pero también hay un montón de aniones endógenos y cationes endógenos que son algunos absorbidos y otros secretados entonces por ejemplo de los que son secretados aniones orgánicos es decir que tienen carga negativa y que está ejemplificado en esta como OA ¿ya? tenemos por ejemplo endógenos que pueden ser secretados como el AMP cíclico las sales biliares ¿ya? los buratos que no sé qué es los oxalatos prostaglandinas son hormonas ¿ya? vitamina el ácido el ascorbato que deriva de la vitamina C por ejemplo ¿ya? y algunos fármacos que son excretados en la orina ¿ya? entonces aquí bueno los conocidos la penicilina por ejemplo el salicilato que es derivado de la aspirina del ácido acetilsalicílico ¿ya? entonces uno uno podría saber podría detectar fármacos en la orina ¿ya? de una persona si uno no tiene acceso al historial clínico podría detectar la presencia de estos fármacos en la orina de la misma manera hay secreción de cationes orgánicos ¿ya? que hay del tipo endógeno por la creatinina que ya vimos hace un rato la dopamina también muy importante para el sistema nervioso central y bueno en realidad la dopamina adrenalina y no adrenalina son todas monominas ¿ya? y son utilizadas por el sistema nervioso central y de fármacos a ver de los que es conocido aquí por ejemplo la morfina por ejemplo muy conocido un anestésico ¿ya? y su protenol atropina también es a fármacos adrenérgicos ¿ya? que se utilizan por ejemplo para tratamientos de cardíaco ¿ya? y eso no voy a entrar más en detalle de esto es solo en la lista bueno en la otra parte del túbulo es el asa de de genle donde se produce una parte relevante igual de de un 25% del de reabsorción del de cloruro de sodio y un 15% del agua ¿ya? y los mecanismos son más o menos parecidos están más o menos los mismos actores tenemos 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 que hay una producto de lo que ha pasado por el o sea de los iones que se han que se han quitado del líquido tubular aquí hay una cierta como tiende a tener una cierta carga positiva ¿ya? y eso tiende a facilitar el flujo de estos iones no pasando directamente por la célula esta recordemos que hay entre las células de cualquier epitelio hay una cierta estructura que se llama una unión estrecha ¿ya? pero que eso de todas maneras deja pasar cierta parte de los iones ¿ya? y aquí bueno no voy a entrar en detalle tampoco mecanismos muy similares a lo que hemos visto en el tubulo proximal en el tubulo distal ya tenemos hay otros mecanismos de secreción por ejemplo ¿ya? aquí tenemos por ejemplo aquí muestra que hay muy poca reabsorción de agua en la parte digamos inicial de esta de este tubulo tubulo distal ¿ya? y hay cierta reabsorción de sodio ¿ya? también hay 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 otros mecanismos también presentes que también lo habíamos visto en las otras células ¿ya? que también tienen que ver con recuperar iones como el sodio acá ¿ya? no vamos a entrar mucho en detalle de eso ah eso era bueno jóvenes eso era lo que teníamos que ver en la en la clase de hoy ¿no? ¿no?